Saludos, señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a este tiempo de tertulia, este tiempo de charla que nos permite conocer a distintas personalidades de nuestro entorno. Fíjense bien porque la persona que ya tienen en pantalla se llama Toñi Bravo Burgos. Buenas noches, Toñi. Hola, muy buenas noches a todos. Y ella es la, iba a decir flamante, pero en realidad la reelecida nuevamente presidenta de la asociación, perdón, de la denominación, voy a decirlo bien, denominación de origen protegida Aceituna Aloreña de Málaga. Es así, ¿verdad, Toñi? Así es. Renuevo el cargo. Exacto. Y teníamos conocimiento de esta renovación cuando se iniciaba este mes de noviembre. Era precisamente un buen amigo de esta casa, Bartolomé Florido, el presidente de Yo Producto Andaluz, quien hacía llegar esta información hasta Torremolino en esta televisión. Después hemos intentado hablar con Toñi en varias ocasiones, pero la verdad, Toñi, tienes una agenda de lo más completa, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que entre una cosa y otra estamos todos bastante ocupados. Y ahora, con esta situación en la que nos encontramos, pues intentamos de no parar, de no parar. De una forma o de otra, lo importante es eso, de continuar. Esta situación tan excepcional que a todo el mundo nos está afectando. Ahora veremos también cómo afecta a tu sector, pero en primer lugar, si te parece, vamos a empezar por esto, por lo último o por lo penúltimo. Tu reelección como presidenta de la denominación de origen. ¿A qué os dedicáis? ¿Cuál es vuestro principal cometido desde la denominación de origen protegida, Aceituna, Aloreña de Málaga? Bueno, pues nosotros llevamos, es una asociación de adresadores que llevamos ya más de 20 años con ella, en la cual nosotros intentamos de una forma o de otra proteger nuestros productos de aquí malagueños, como es la Aceituna, Aloreña de Málaga. Y conseguimos, hace ya más de 10 años, conseguimos la primera denominación de origen protegida de Aceituna en España. Eso es un reconocimiento que tuvimos por la Comunidad Económica Europea, tuvimos que pasar muchos trámites. De hecho, estuvimos muchos años intentándolo hasta que lo conseguimos. Nuestra Aceituna es diferente, es diferente a las demás, por eso el reconocimiento de algo único. Y además fue la primera en España, con lo cual tampoco había precedentes de que podíamos, de que se podía o no se podía. Ya de hecho está el tipo sevillana, que van a hacer una IGP o la gordal, pero ya es una IGP, no es una denominación de origen como tenemos la nuestra y fue la primera y sigue siendo una Aceituna y un nombre que tenemos que llevar por bandera. Ya lo creo. Una IGP, tú lo manifiestas con mucha naturalidad porque será, formará parte de tu vocabulario diario, pero ¿es el acrónimo de qué? Bueno, es parecido a una denominación de origen, pero no puede ser denominación de origen porque para la manzanilla mejor utilizan una rellena de pimiento o un pepinillo que viene de afuera. Entonces, no puede ser una… no tiene lo que es la frontera de una denominación de origen única, como en este caso la tenemos nosotros, en la provincia de Málaga, en lo cual son 19 municipios los que lo comprenden, del Valle del Guadalhorso y Sierra de la Nieve, es donde se cultiva lo que es la aceituna aloreña de Málaga. Y son 19 municipios, como hemos dicho, y hay muchas familias también detrás, detrás. Somos varias empresas las que lo destruimos, somos ocho empresas, tanto cooperativas como empresas privadas, las que no tenemos, pero después son muchas personas las que están trabajando detrás de este producto. Ahora hablamos de alguna de esas personas, por ejemplo, de la que tú conoces de primera mano, tu apellido te delata, ¿verdad? Bravo, Toño Bravo. Pero no quería dejar pasar por alto y centrarme un instante, aunque sea en ese hito que lograsteis hace diez años, porque supongo que ese lograr la denominación de origen para un producto tan concreto, tan específico y de una zona tan limitada geográficamente, será algo de lo que estaréis muy, muy orgullosas y también que habrá venido después o detrás de muchísimo trabajo, mucho esfuerzo. Así lo es, así lo has dicho. La verdad es que sí, que detrás hay un gran equipo humano de personas y que si no fueran por todo lo que llevamos trabajado y eso no se consigue. Y más que nada es que esto, como yo siempre digo, esto tiene que ser un barco que tenemos que revelar todo desde la misma dirección. El principal, no solo nosotros estamos orgullosos, tenemos que estar todos los malagueños, porque es un producto que lo tenemos aquí en Málaga y que lo llevamos por bandera donde quiera que vayamos, a ferias nacionales e internacionales como habíamos asistido y eso fue un reconocimiento para Málaga y un orgullo como malagueño. Y lo que pretendemos es que este producto no se pierda, no se pierda, no se pierda los olivadores en el campo, que no se pierda la tradición de la forma de que le hacemos. Es algo que tenemos que hacerlo entre todos, ¿no? Desde el agricultor, que es el principal, para nosotros el principal protagonista, que si nos siembra, tala y cuida y mima ese olivar y ese olivo, pues después no tendremos el fruto. Nosotros lo transformamos, que es lo que hacemos, transformarlo, aderezarlo, envasarlo y después ya distribuirlo, ¿no? Que hacemos lo que es el canal de este y para aquello de consumidor. También es una cosa muy importante que quiero transmitir, que nosotros tenemos que ser los primeros de saber el valor que tienen nuestros productos malagueños y somos los primeros que tenemos que pedirlo y cuando estemos en un sitio ahora tomando, que sepamos realmente lo que tengamos en nuestras manos, ¿no? Y quiero incentivar a que comamos productos y que comamos productos de nuestra tierra, ¿no? Y que lo pidamos y que lo solicitemos y que tenemos un majar en nuestras manos y que hay que aprovecharlo. Claro que sí. Esa promoción mínima que acabas de hacer, que seguiremos haciendo a lo largo de esta charla, en realidad es una de las constantes, no solo de la agrupación, de la denominación de origen, sino también de tu empresa. De verdad, he estado bicheando, goliendo, que se dice por estos lares un poco, en la página web, excepcional, por cierto, yo invito a todos nuestros espectadores a que entren porque es una página web de verdad maravillosamente bien realizada y en la que tenéis, además, algunos de los ejemplos de esas promociones que habéis estado realizando a todos los niveles. Es importante estar, estar, estar y seguir estando, ¿verdad? Por sí, por supuesto que sí. Nosotros llevamos una empresa, ya hablo un poco a nivel de la empresa, porque aparte de ser presidenta del Consejo Regulador, soy gerente de la empresa Citunet Incultido Grabo, junto con mi hermana, que tenemos una jornada compartida, somos cuatro hermanas, que la fundó mi padre ya hace más de 40 años, 44, 45, hace el año que viene. Y que nosotros, aunque seamos jóvenes, pero que es una cosa que nosotros desde muy pequeña lo hemos vivido en casa, lo que es trabajar, compaginar lo que es el trabajo con nuestros estudios y saber perfectamente de lo que hablamos, porque él nos dejó ya hace casi 20 años y teníamos un camino abierto, una marca, un nombre en el cual nosotros nos veíamos reflejados y teníamos que continuar, ¿no? La verdad es que también han sido tiempos mejores y peores, ¿no? Ha habido de todo, ¿no? Porque no... Porque, claro, hay muchos obstáculos en el camino, ¿no? Te encuentras gente muy buena y también te encuentras gente, pues, que intentan, no sé, de una forma o de otra. Pero lo importante es continuar, continuar y avanzar. Y lo que tienes en tu mano, como siempre nos decía él, intentar de mejorarnos, ¿no? Y es lo que siempre hemos intentado, de actualizarnos, actualizarnos con nuestros tiempos y progresando, no perdiendo lo que es la tradición, porque nuestro producto que llevamos por bandera allá donde vayamos, nuestro producto está allá en la aceituna malagueña, como nos enseñaron nuestros antepasados, nuestros abuelos, y es como queremos mantenerlo, ¿no? Pero después hay que innovar y hay que actualizarse siempre y todo bien. En ese bicheo que he ido realizando en vuestra página web, me he encontrado con que vuestras aceitunas han estado en las más selectas mesas, incluso a nivel real. Pues sí, así fue. Gracias a la asociación de Yo Producto Andaluz, que somos también socios desde sus orígenes. Con Bartolomé tiene una estrecha relación de muchos años y mucho cariño. Y él, pues claro, nosotros todo lo que sea estar ahí y tener la bandera de Andalucía, y está orgulloso, pues por supuesto que desde el primer momento que lo fundó, pues somos socios de ellos. Y nos planteó, nos planteó en un momento dado, cuando los príncipes de Asturias en aquel momento iban a celebrar la boda, pues se presentaron lo que todos los productos de Andalucía, a través de la asociación, pues nosotros llevamos lo que es un obsequio, una representación de Andalucía para que estuviera como regalo, como obsequio. Y después ya, pues intentando un poco más de profundizar, pues dijeron que algunos productos de los que se habían regalado, pues que estuvieran, que fueran partícipes del banquete real. Y escogieron nuestra aceituna. Escogieron nuestra aceituna para nosotros fue un orgullo, un orgullo muy grande, porque ya no solo sabemos que estuvo, sino que también sabemos que gustaron, porque después de ello, pues también hemos tenido varias informaciones y varios pedidos, y la verdad es que no es por la cantidad económica que pueda eso generar, pero el orgullo de que vengan de esa mano así, pues la verdad es una satisfacción para cualquier empresa. Y la repercusión, después de cada uno de esos eventos, y naturalmente de que dierais a conocer que se hubiera dado esa circunstancia, ¿percibisteis cómo eso tenía su repercusión después a la hora de que fuera más demandada en la mesa de chinguito, en la mesa de nuestra propia casa? Pues sí, la verdad es que sí, porque hemos tenido, por ejemplo, hace poco casos con empresas de Alemania, que trabajamos, y que lo que es el hueso, lo que para ellos, la aceituna, claro, tampoco están acostumbrados mucho a ver olivos, ¿no? Entonces, como que no perciben la aceituna que tenga hueso. Y estamos, vaya, de hecho, hemos conseguido la aceituna loreña de mesa nuestra, de huesada también, para ellos, para este tipo de clientes. Entonces, como que el hueso no queda elegante en una… y nosotros, ¿cómo que no? Si estuvo hasta en la mismísima boda de los reyes, que es que, intentándole demostrar de que es algo normal que una aceituna, que tiene huesos, que sí, que ellos están acostumbrados a la negra, de huesada o la verde siempre, pero que la nuestra sí se puede conseguir sin hueso, la hemos conseguido ahora también, que fue ha sido uno de los últimos logres que hemos conseguido. Curiosidad personal, ¿qué hacemos con el hueso cuando estamos comiendo en una mesa con su mantel de hilo? Pues nada, pues nada, sacárselo con mucha elegancia, o bien en una servilleta y ya está, o ponerlo un poco en la mesa y ya está. La verdad es que nosotros después de esa repercusión, por ejemplo, en el verano siguiente de la boda real, vinieron aquí gente del norte de Asturias y, bueno, porque nosotros, es verdad que tenemos con la Costa del Sol, tenemos un escaparate. Nuestra empresa que lleva ya más de 40 años, hemos dicho, mi padre, que no hemos hablado de los orígenes de la empresa, es que para nosotros la Costa del Sol es el escaparate a toda Europa y a todo el mundo, porque es así, ¿no? Entonces, cuando es mucho, te llena de orgullo cuando saben que prueban tu aceituna, que viene alguien de vacaciones, como ha habido el caso de que alguien ha probado la aceituna y después nos ha pedido que le mandemos un paquete al hotel, que se van mañana, que tienen que ir. Y después de eso, pues, nos ha pedido que le mandemos un palet y después ya vendemos contenedores completos. Eso nos ha pasado el caso de un cliente que vino de turismo aquí en Málaga y ahora ya es cliente nuestro de Canadá y se están vendiendo nuestras aceitunas ahí en Canadá por contenedores. Y a lo mejor las pruebo aquí en un chiringuito de tolomolito. Exacto, 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 es lo que digo, que es un escaparate muy, muy, muy bueno. Y aquí vienen, pues, en verano vienen gente de todo, de todo, bueno, de lo que es la parte de Arabia, que también gusta mucho nuestra aceituna, todos los que esto cuando vienen, pues, piden, piden que le llevemos la aceituna y la llevan por lotes para allá. Y luego eso, y vino una señora del norte, de Asturias, y, y, ay, que me ha dicho mi amiga de que no me vaya, de que no me vaya de Málaga sin llevarle aceitunas de las que aprobó en la boda de su nieta. Y, bueno, pues, bicheando, bicheando, preguntándole un poco, así un poco, digo, bueno, ¿qué aceituna? ¿Cuál era? No, no, la boda de su nieta. Mi amiga es Mencho del Valle y la boda de su nieta es la princesa Leticia. Y, claro, ya es lo que estamos hablando. Y luego después también, pues, a través de, de lo que es la Casa Real, pues, también nos han pedido para algunos eventos, uno, uno, los de las aceitunas que ya eso sí han ido a cobrado, porque, claro, si no nos repiten, ¿no? Si tú regalas ya después, como que cuesta, entonces no hemos querido más, simplemente eso que nos han pedido y nosotros hemos mandado nuestros productos. Es muy difícil de saber de que somos proveedor oficial de la Casa Real, porque a ellos lo que les gusta es la descripción y demás, pero, bueno, es, es una anécdota y que, y que nada, y para nosotros un orgullo de que tanto ellos, como ya les digo, o como nos vino, nos mandaron una carta con una fotografía del sello de nuestra de esta y que, y que, y que eran uno, una gente de, una, una pareja de Estados Unidos que habían venido aquí de luna de miel y eran los 25 años y querían que esas aceitunas que habían probado, que habían gustado tanto, una etiqueta antiquísima ya, pues que estuvieran en, quería hacerle ese regalo a sus señores que les había gustado tanto a las aceitunas de aquí y al estadounid mandamos un paquetito para sus señoras porque era un detalle y cosas así son las que te van haciendo, te hace sentirte bien y decir que tu trabajo, tu recompensa se va viendo día a día para, para continuar. Naturalmente. Toñi, precisamente en estos tiempos en los que estamos viviendo tan raros, ninguna de estas anécdotas que nos acabas de contar y compartir con todos nuestros espectadores se podrían dar porque ahora mismo nadie está pudiendo venir. ¿Cómo lo lleváis? Pues nada, estamos vendiendo mucho online, estamos vendiendo mucho fuera de España también, pero claro, nosotros, nuestras raíces son distribuidores, son la hostelería, la restauración, son los que nos han hecho nuestros cimientos, ¿no? Entonces para nosotros también sigue siendo un momento difícil porque clientes muy, muy importantes nuestros que tenemos en la Costa del Sol, pues lo están pasando realmente mal, no por ellos sino por sus clientes que no tienen a quién venderle. Entonces, eso para nosotros nos está costando mucho trabajo y mucho de digerir, pero hay que seguir, hay que seguir, hay que aguantar este tiempo y nada, animarnos y poco a poco esto pasará. Dios quiera, la vacuna salga pronto y que esto se quede en un mal sueño, un mal trago, que pasemos todo, ¿no? Amén. Así sea. Me gusta preguntar a todas las personas con las que tengo la posibilidad de hablar. Dicen que vamos a salir mejores de esta situación tan terrible. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues la verdad es que sí, que si superamos esta, lo superamos todo, ¿no? Es lo que yo pienso, ¿no? Hay que reinventarse. Nosotros estamos vendiendo, ya te digo, mucho tema online. Bueno, pues las primeras semanas de la pandemia, cuando estábamos todos confinados, nosotros estábamos, lógicamente teníamos que trabajar con productos de alimentación, pero y después también distribución a hostelería, restauración, todo, cadenas de hotel y todo cerrado, pero después lo que solo es parte de supermercado, hipermercado, pues ahí no, las primeras semanas sinceramente todo el mundo se acordaba del papel higiénico y de la harina y poco más, ¿no? Pero estos son esenciales, ¿no? Después ya cuando nos fuimos relajando la siguiente semana y vimos que no se podía salir y que no había… Lo que pasa es que, claro, acituna es una cosa que gusta a la hora de compartirla, ¿no? Compartirla cuando tienen reuniones en casa o cuando vienen… Y eso, pues, no lo había. Entonces, claro, al ver que tú no puedes ir a un sitio donde vas a comer tras acituna y tal, pues ya ahí sí hubo más demanda de acituna, ¿no? Y luego después los países de fuera que todavía no habían llegado la pandemia, pues, también quisieron prevenirse y sí han ido lo que fuera de España, sí se ha ido vendiendo más cadenas de supermercado que tenemos también. ¿Dónde se vende? O mejor, ¿dónde no hay? Porque imaginemos que ya nos has hablado de Canadá, de Emiratos Árabes, ¿dónde todavía no hay y os gustaría que estuviera presente nuestra acituna? Bueno, pues nosotros hace un par de años, precisamente antes de que terminara esto, el año anterior, pues estuvimos también en lo que es en China, estuvimos en China con una misión de aquí de la Cámara de Comercio de Madrid y de Málaga conjunta y estuvimos allí y la verdad es que allí hay poca cultura acituna. Pero sí, también se está introduciendo el tema con el tema del jamón y del vino, que tanto le gustan estos productos de aquí, de nuestra tierra, pues es un canal que siempre, donde hay productos españoles, pues lo que es, se ve la actitud nuestra de aquí. Y eso pues, vendemos mucho también por el este de Europa, por, tenemos clientes por Alemania, Bélgica, luego también tenemos una cadena de supermercados en Santo Domingo, República Dominicana, que vende nuestros productos y la verdad es que gusta, gusta bastante por ahí. Y mucho orgullo también cuando va alguien de aquí de Málaga, allí de vacaciones y demás, cuando se asombran, porque nos ha llegado que ven nuestras acitunas en sitios hoy. Y la alegría de sentirse un poco más de aquí, pues, con esto, con esta, con esta, de esta forma que se ve un poco más cercano, después de tantos kilómetros alejados de aquí, de su tierra, pues la verdad es que gusta y para nosotros esas cosas nos honran. Seguro, seguro que será hasta emocionante. Y en todas sus variedades, porque vemos en la mesa dentro del despacho, nos pueden faltar una serie de botes. ¿De todas las formas y maneras que las preparáis son bien recibidas? Sí, lo que pasa es que aquí, aquí en Málaga, en esta zona, pues, gusta más verde, fresca, más, con un consumo como más rotativo, ¿no? Entonces, con eso sí, eso es lo que hacemos aquí más en Málaga o en Andalucía, ¿no? Que más en la garrafita, la verdad es que es la que más gusta siempre, la garrafita tradicional de toda la vida. Y esto, por mucho que queramos nosotros mejorarlo o actualizarlo, es que realmente la raíz es como gusta, ¿no? No es que le cambiemos el diseño del logo y esto y lo otro, es que gusta así, como lo quieres poner un poco más mejor, como se suele decir, ¿no? Más actualizado, pues, no, es que gusta así. Esto se vende más aquí por la zona porque tiene mucha rotación. Después nosotros sí, cuando vendemos fuera en contenedores y eso, pues siempre aconsejamos todo pasteurizado. O bien en cristal, bien en cristal o bien en lata. Lo que es el tema de restauración, pues, lo hacemos en hostelería, así en Agranel, lo hacemos en lata, pasteurizado todo y así, pues, conseguimos lo que también el cubicaje del contenedor, aprovecharlo 100%, porque la lata rectangular, pues, va muy bien allí y se, vaya, llega allí y lo que es pasteurizado, pues, son tres años de fecha de caucidad, con lo cual también ahí no la afecta. Tres años, sí. Ah, tres años. Tres años. Esta es un año y esta son tres años. Entonces, claro, ahí no la afecta ni las temperaturas, nada, y el producto pasteurizado de total garantía y es lo mejor. Y una conservación muy, muy sencilla y poder disfrutar de ese manjar que tenemos aquí al lado. ¿Qué es lo que lo hace? ¿Qué es lo que hace a la aceituna alorenea? Es la penúltima cuestión que te quiero plantear, distinta de cualquier otra que se pueda encontrar en un país de olivos, como es esto. Pues, la aceituna, como tú has dicho, es distinta. No vamos a decir ni que sea ni mejor ni peor que otra, simplemente que es diferente. Y, de hecho, por ello, lo de la eliminación de origen. Es una aceituna total, porque no podemos competir con la aceituna sevillana, tipo cocida, porque en cantidad, no con la gordada o con otras variedades de aceituna, pero sí en calidad, porque la nuestra es distinta. No vamos a decir ni mejor ni peor, simplemente es distinta. Y las propiedades que tiene son únicas. De hecho, hay un libro que lo que dice también, que es un instituto de la grasa de Sevilla, que ellos trabajan todos los días con la aceituna de mesa, pero esta para ellos es un reto, ¿no? Es un reto porque es una aceituna que todos los días aprende, ¿no? Todos los días aprendemos de ella. Una aceituna que está como negra o no va cocida, entonces lo que lleva es la aceituna está viva, la fermentación continúa y entonces nosotros cuando lleguen en campaña, pues se parte, se clasifica, se parte, se guarda con su almuera madre en la bodega. Esa almuera madre o líquido de gobierno es la que hace que la mantengamos durante todo el año, ¿no? Sí, es agua y sal, pero cuando no existía lo frigorífico era la sal la que mantenía lo que es las carnes o lo que es todo lo que es las matanzas, cuando había y tal. Y eso, pues, sí, la sale un poco dañina, como sabemos, pero después, claro, es para mantenerla simplemente. Después nos vamos suministrando de esa aceituna para nosotros envasarla todos los días. De la bodega la traemos y ya la envasamos todos los días. Y cuando la envasamos, pues ya le añadimos productos naturales, como es ajo, pimiento, tomillo, especies naturales, con lo cual es una aceituna muy, muy natural, muy sana. Hoy en día, y luego después, tanto los estudios que han hecho sobre ella, pues es muy rica en fibra, tiene una gran cantidad de todo beneficio para la salud, ¿no? Y ya lleva muy poco añadido proceso químico. Entonces lo que hace es eso, que tengamos un producto muy natural en nuestras manos. Es como nos enseñaron nuestros antepasados y seguimos, seguimos manteniendo esa naturalidad que tiene el producto por sí. Necesita muy poco, muy poco, muy poco de cocción, negra, oxidación, que la aceituna por sí vale tal cual y es lo que intentamos mantenerla. Y además, marida con todo, ¿verdad? A mí me gusta con una copita de manzanilla sanluqueña bien frijita, pero prácticamente en cualquier mesa, en cualquier menú puede incorporarse la aceituna, ¿verdad? Pues sí, sí. Nosotros ahora hemos hecho también a través de… porque también… aquí tenemos ahora, mira, el recetario de la aceituna loreña, que hacemos unos concursos y que son las escuelas de hostelería y todo lo que… porque nosotros también, aparte de… muy agradecidos siempre a consejería, porque vamos de la mano de ellos, pero también a Málaga, a Diputación de Málaga, porque gracias a Sabora Málaga, que ahora que llevamos también, que somos socios desde que empezamos y de que… y tenemos la ayuda de Diputación, pues podemos hacer cosas tan bonitas como esta, que es un recetario de aceituna, donde se hacen… con esto lo que hemos pretendido es… pues que la aceituna loreña no solo no la podamos tomar en tapa, que está muy buena como cualquier otra, sino que se puedan hacer unos manjares de comida con ella, porque se pueden hacer tanto de postres, panes, con carne maridada, con pescado, con todo ese… y la verdad es que está muy bien y la podemos utilizar para cualquier cosa. O sea, lo que tenemos y quiero… quiero reincidir en ello es… ¿qué pedirla? ¿qué pedirle? Es decir, quiero aceituna de Málaga, quiero aceituna de nuestra tierra, y cuando sales fuera a las ferias nacionales e internacionales, por ejemplo, con Sabora Málaga que hemos ido a Alimentaria de Barcelona… a… 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 ya estuvimos tan bien y tal, pues oye, que conocen nuestros productos, que saben del producto malagueño y para nosotros es un orgullo somos nosotros mismos los primeros que tenemos que creérnoslo es cierto vamos a ser un poco chauvinistas que de vez en cuando no hay mal Toni Bravo Burgos, presidenta, gracias por compartir tanto relacionado con algo tan cercano, tan nuestro se nota que hay tablas, yo sabía por alguna conversación previa hablando de recursos y tal, que había tablas porque han sido muchos andalucidas directos, por ejemplo, verdad, muchas las veces en las que Toni ha tenido la oportunidad de estar delante de una cámara, aunque a día de hoy tenga que ser a través de estas cosas tan modernas del Skype, gracias de nuevo una última sugerencia a la página web está impecable, pero tenéis que actualizar los más de 30 años de experiencia tenéis que poner los 45 que me pensé al principio hay que actualizarlo, lo tenía muy buena gracias Toni, hasta siempre a vosotros, siempre gracias, continuamos en Torremolinos Televisión muy bien, muchas gracias un segundito, un segundito que con